Hoy nuestro capítulo de fútbol base y aficionado no puede comenzar en otro lugar que no sea los campos Ramón Martínez reinaugurados sin más actos de momento que los propios partidos el pasado sábado. Un hecho histórico para nuestro fútbol destacado por el alcalde Samuel Folgueral. Es un sueño hecho realidad, estamos tan satisfechos de después de tanto remar y de tanto remar poder llegar a la orilla con estas magníficas instalaciones que yo creo que elevan el pabellón deportivo del municipio ya donde se merece y ya cuando haya las actividades deportivas que otros equipos de la comunidad vengan a disputar aquí por lo menos creo que ven un espacio absolutamente digno, moderno, contemporáneo, con todas las acciones y por lo tanto insisto en el comentario de partida, esto es un absoluto sueño hecho realidad y estamos muy satisfechos en poderlo haber llevado a cabo y seguir insistiendo en lo que también desde el partida indicábamos que es que esto encima al municipio de Ponferrada le ha costado cero euros. Y dale, a fuerza de insistir va a parecer que eso es bueno. Bueno, pues a fuerza de insistir ellos lo hacemos también nosotros. No hay inversión municipal en unas instalaciones que se han quedado a medias porque empezando por el campo principal sobre el que se ha construido una grada fantástica está en una situación lamentable. Samuel Folgueral sí añadió que aún faltan retoques como la instalación de otra grada más pequeña lógicamente para los nuevos campos, para el 2 y el 3 y que está muy cerca la puesta en marcha de las instalaciones de 4 vientos. Muy emocionado también el presidente de la delegación merciana de fútbol, para Paco Reguera las nuevas instalaciones van a tener una traducción en el futuro. Antes, mensaje para los usuarios. Yo lo único que pido es que ahora los entrenadores, los jugadores, jugadoras disfruten de ello, lo pasen lo mejor posible y que piensen que esta instalación es de ellos, que la respeten al máximo y que también, aunque han sufrido, han esperado, pues ahora se ve ya, pues bueno, el bienestar en el que van a estar. Y yo un poquito más adelante se van a ver los logros a nivel deportivo, cómo estos niños y estas niñas van a ir mejorando y cómo, cómo le vamos a dar un vuelco muy importante a todo el deporte en la ciudad, en especial al fútbol. Después de los discursos, allá que se fue Manolo Macías, para charlar con los indiscutibles protagonistas de las instalaciones. El campo es bueno y... Y mola. ¿Y qué se juega? ¿Mejor en hierba o en tierra? A ver... Depende de cómo sea la hierba. Si es natural, se juega peor, pero si es artificial, se suele jugar mejor. ¿Te gustan las instalaciones? Pues perfecta. Antes yo entrené solo una vez y he hecho un torneo y bueno, me parecía que no se iban a arreglar y íbamos a ducharnos con arañas y con todo, y ahora que los han hecho nuevos, pues muchísimo mejor. Y según dice la leyenda, con algún cocodrilo. Y no es tanta leyenda. Alguna vez incluso algún niño ha encontrado una pequeña culebrilla por ahí perdida. Seguro que era la menos interesada en estar en esas instalaciones. Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Son ellos los protagonistas, ¿eh? Qué alegría da escucharlos, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ahí, esa es la verdadera ilusión del fútbol base, los niños. A pesar de padres podrán decir una cosa u otra, pero mira a los niños cómo se lo pasan. Bueno, y los padres y los abuelos y los acompañantes cómodamente ya incluso cubiertos y todo eso en esa grada fantástica. Lo que pasa es que, lo que decíamos antes, todavía se tienen que dar unos retoques porque esa grada, por ejemplo, no sirve para los campos nuevos, ¿no? Claro. Estás ahí medio revirado. Claro, quieren instalar una pequeña grada en los campos nuevos, un poquito más pequeña y demás. Pero bueno, esperemos que la instalen cuanto antes y ojalá algún día pueda también ser cubierta esa zona de los campos nuevos, que quizás sea lo... bueno, sin duda es la zona más bonita de toda la instalación, los dos campos nuevos. Bueno, ¿el ambiente qué tal el fin de semana? Muchísimo ambiente, muchísimo trabajo, imagínate. Tú date cuenta que es la inauguración de una instalación tan deseada por todos. Todo el mundo quería ver los campos, los vestuarios. Yo dejé abiertos todos los vestuarios, toda la gente que quería entrar, que entrara a ver la instalación, los campos, sin problema ninguno. Lo que para eso es, para el disfrute, uso y disfrute de toda la ciudad. Oye, ¿es cierto eso de que la gente de fuera estaba encantada y que los de casa eran los que ponían más pegas? Bueno, tú date cuenta. La gente que vino de Astorga y de León marcharon encantados, diciendo que vaya instalación que nos han hecho, con el tema de los vestuarios, que a pesar de no haber podido cambiar el campo uno, pero que era una instalación cinco estrellas, y los de casa, lógicamente, como vivimos día a día en ella, pues siempre le encontramos alguna pega. Pero bueno, poco a poco, yo creo que iremos subsanando absolutamente todo, en medida de lo posible, para que estemos todos más a gusto. Y si había agua caliente. Claro, eso fue un rumor que surgió, yo creyente, durante la semana, a lo mejor, el tema del agua caliente, si había agua caliente. Lo que pasa es que, bueno, como toda la instalación que echa a andar, pues hoy hay que regular temperaturas y demás, que eso lo hemos hecho a partir de lunes, y ahora pues perfecto, para todo el mundo, que quiera usarlo. Oye, lo que sí es importante es que los usuarios, los niños, las niñas, los veteranos de la Liga de Fútbol 7, todo el mundo que haga uso de las instalaciones, es importante que se vayan adaptando también a las nuevas normas de utilización, que por otra parte son muy sencillas, ¿no? Claro, son tan sencillas como todo aquello que veamos de alfombra azul, es acceso, pasillo único, acceso de jugadores. Es decir, a través de ese pasillo es el que los jugadores van a llegar a los campos de fútbol, intentaremos como usuarios no invadir ese espacio. El tema de ser campo sintético, pues no se podrá ni fumar, ni comer ningún tipo de fruto seco que pueda deteriorar las cáscaras de estos frutos secos, la hierba sintética, y todas esas cositas que tendremos que ir aprendiendo poco a poco, rotularlo con carteles para que la gente sea más sencillo para todos, y bueno, poniendo un poco de cada uno de nuestra parte para poder llevarlo todo a cabo. Eso viene en la web porque tienes un pedazo de página web. Este coque es un fenómeno, ¿verdad? Estamos ahí coque y yo trabajando los dos para intentar una comodidad más para la gente que quiera consultar la página web camporramonmartinez.es, donde puedan ver las instalaciones, los vestuarios, todos los horarios de partidos, de entrenamiento, y bueno, poco a poco mejorando de cara a ellos. Pues intento en la página de inicio poner alguna de estas normas, así como las zonas de acceso, y bueno, invito a todos a que la vean y comenten conmigo cualquier cosa que se pueda mejorar, por supuesto. Seguro que vas a destacar goleadores y las goleadas, este le metió 25 goles a este, ¿verdad? Creo que no se ha visto nada de eso, ¿verdad? Lo único que hay es los típicos enlaces a las clasificaciones de cada categoría, de cada competición, pero no es mi línea el destacar un niño que marque 10 goles o 12, o un equipo, como lo sabe, que han ganado esta semana 23-0. Eso no va con nosotros, yo creo. Venga, anda, curra algo, que, hombre, había que hacer esa primera comunicación de ambiente, pero cuéntame, por ejemplo, en Benjamines, partido inaugural, con saque de honor del alcalde, que no se puede decir esto todos los días, entre la Morenica y las niñas del Ponferrada. Peleonas, niñas del Ponferrada, muy peleonas, con un equipo, ya hablábamos el año pasado, quizá de la Morenica, Benjamines era el equipo que más nos gustaba, la Morenica C, en este caso es la Morenica A, que es el equipo de Oliver, muy jugones el equipo, y las niñas, lo que te digo, muy peleonas, y al final, bueno, resultado ajustado, y partidos de los que nos gustan a nosotros, de tremenda igualdad. Hubo otro partido, el líder, el Templario, se impuso al centro óptico, pero también estuvo muy emocionante. Sí, yo pensé que iba a tener un poquito más de igualdad, porque se enfrentaba primero contra segundo, al final el resultado no lo reflejó así, quizá dos acciones puntuales en los dos primeros goles, fue lo que dio que el Templario se destacara, gran equipo el de Manu, también lo que venimos hablando, la gente que trabaja bien desde el año pasado, que llevamos observando estas cositas, pues está viendo los resultados, ahora tiene grandes jugadores ahí, niños muy interesantes, vamos a decirlo. Te decía emocionante, pero sí, al final el marcador reflejaba cierta desigualdad, no como... Emocionante quizá al principio por esperar eso, que se enfrentaban primero con segundo. Digo que no como el partido destacado de los Alevines, entre el Templario y el 4-100 B, aquí esto sí que estuvo muy reñido. Sí, 4-3 final, niños del 4-100, un poquillo tristes al acabar el partido, tanto ellos como Luis, mi su entrenador, como Luis, pero bueno, hay que felicitarlos, felicitarlos por lo que hablábamos anteriormente, igualados, partidos de estos de alternativa, de intentar gol a un lado, gol al otro, que es al final lo que hace ficción. La grada la verdad es que en esta categoría Alevín se usó el campo 1 y se notaba el ambiente ya en la grada, ya se nota ambiente de fútbol en la instalación. Si es que se van a poder llevar hasta banderas y pancartas y todas esas cosas. Claro, para eso está, además es una aflamante grada ahí, grandísima, para que pueda la gente ubicarse ahí. Y el susto de la jornada el que le dio el San Ignacio a la Ponferradina B en infantiles. Sí, porque la Ponferradina B quizá de César venía algo relajada de cara al partido, porque en Navidad se habían enfrentado a un amistoso en el que había goleado el San Ignacio de Tomás, y bueno, los niños del San Ignacio de Tomás incluso se pusieron en alguna ocasión por delante del marcador, y muy, muy, muy interesante el equipito de Tomás. Entonces, bueno, al final lo que primó fue el juego colectivo de la Ponferradina, César un poco nervioso y demás, pero bueno, al final 4-3 y con el susto en el cuerpo para la Ponferradina B. Bueno, pues nada, que espabilen. Bien, hasta aquí, hasta aquí. Me alegro enormemente que estés satisfecho. Me alegro que entre las previsiones siga presente el mejorar día a día las instalaciones, y ahora que recuperamos la normalidad, pues también, cada martes vamos a hablar, pues eso, de los Benjamines, de los Alevines, de los que casi nunca habla nadie salvo Manuel García. Muy bien. Mano, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todavía nos queda completar la otra jornada, ya de la de los mayores y las chicas y los juveniles, y nos queda poco tiempo, a ver si lo conseguimos.